¡Hola! Soy oficial de peluquería y esteticien. He trabajado en París y he hecho cursos de perfeccionamiento en Milán. He trabajado con Vidal Sassoon, con Jongueras y con Rupert Necesito. Y sé hacer permanentes topas y cualquier tipo de peinadas y cortes. Me ofrezco para trabajar como secretaria de dirección auxiliar administrativa en cualquier empresa de la rama del sector de la construcción. ¿Interesados? Llámenos teléfonos que aparecen en la pantalla. Hola. Soy oficial de peluquería y esteticien. He estudiado en París y he hecho cursos de perfeccionamiento en Milán. He trabajado para Lungueras, Vidal Sassoon, para Rupert Necesito. Sé hacer permanentes topas y cualquier tipo de peinados y cortes. Me ofrezco para trabajar en el sector de la construcción como auxiliar administrativo o secretario de dirección. Interesados, llamen al teléfono que aparece en la pantalla. Hola. Soy oficial de peluquería y esteticien. He estudiado en París y he hecho cursos de perfeccionamiento en Milán. He trabajado con Vidal Sassoon, con Jongueras y con Rupert Necesito. Sé hacer permanentes topas y todo tipo de peinados y cortes. Me ofrezco para trabajar como secretaria de dirección auxiliar administrativa en cualquier empresa del ramo de la construcción. Interesados, llamen al teléfono que aparece en la pantalla.